de los 10 guatemaltecos que fueron secuestrados en Chiapas, México, rumbo a Estados Unidos de manera irregular. ¿Qué tal amigos de Noticiete, Guate? Los saludo con mucho gusto desde México. Efectivamente una noticia bastante lamentable la que les tenemos para ustedes y es que desafortunadamente se confirmó la desaparición de migrantes que simplemente están buscando el sueño americano y se ha visto truncado. En medio de una ola de desapariciones en México, el país está en la mira de las autoridades guatemaltecas luego de que se diera a conocer que al menos 10 de sus connacionales se encuentran desaparecidos en el estado de Chiapas. De acuerdo con la información, los guatemaltecos desaparecieron tres días después de que ingresaron a territorio mexicano. Según sus familiares, estos se dirigían a vender pollos a los municipios de frontera Comalá, Pachico, Museo y Xiltepec. La desaparición de los 10 hombres, entre quienes se encuentran un joven de 17 años de edad, fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que a través de una tarjeta informativa señaló que todos los connacionales son originarios de Cuyotenango, del departamento de Xuchitepeque. Las personas que desaparecieron fueron identificadas como Josué Rosales Unún, Juan Carlos Calle de León, Jorge Luis de León, Juan Francisco Tupul García, Leonardo Morales Álvarez, Julio César Vázquez Pérez, Luis Alberto Vázquez Zarath, Francisco Mayorga y Maiko Josué Mayorga Enríquez. El hermano de uno de ellos, identificado como Dan Josué Rosales Unún, indicó que la última vez que tuvo contacto con su familiar fue el pasado 13 de noviembre a las 6 de la mañana, por lo que supo se encontraban en una casa de huéspedes. Las autoridades ya levantaron los reportes de desaparición de las 10 personas, incluidas el menor de edad. Por su parte, familiares de las víctimas aseguran que la Fiscalía de Chiapas no ha levantado todas las fichas de búsqueda debido a que no todos pueden pasar a territorio mexicano porque no cuentan con permisos. Hasta el momento tampoco se ha visto la camioneta en la que se trasladaban, en donde había entre 4 y 5 mil pollos. Apenas el miércoles se reportaron enfrentamientos, quemas de vehículos, disparos al aire y bloqueos carreteros en la zona serrana de Chiapas, luego de que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional intentarán tomar el control de estos municipios. Estaremos muy al pendiente de la información que siga circulando y los mantendremos al tanto. Mientras regresamos, cámaras y psicófonos, al estudio. Bueno, agradecemos a Alejandra Oropesa de Noti3 en Chiapas, México, habernos dado a conocer estos detalles, pero también hablemos de las autoridades de relaciones exteriores que dieron a conocer estos detalles de la desaparición de los 10 con nacionales en territorio mexicano. 10 guatemaltecos han sido reportados por sus familiares como desaparecidos en un territorio de Chiapas, México, específicamente en la frontera de Comalapa y hasta ahora se desconoce su paradero. Según informaron, la búsqueda persiste y es que el último lugar en donde dijeron que estaban es en el municipio de la frontera de Comalapa, en donde en los últimos años se ha librado una batalla entre cárteles mexicanos de droga, incluso del clan de los guistas, que tiene su base de operaciones en Cuyotenango, según la información que ha sido compartida y cómo las autoridades han venido batallando contra este cártel. De acuerdo con la información de un familiar de uno de los desaparecidos, específicamente se relató que estaban en una casa en donde frecuentaban hacerlo porque desde hace algunos años llegaban al área para vender pollos para crecimiento. De acuerdo con el familiar, el grupo salió de Cuyotenango, Xuchitepec, el 13 de noviembre en horas de la madrugada y el viaje podría durar al menos 12 horas. Pues se refiraron o llegaron hasta Quetzaltenango, según lo reportaron con sus familiares y luego tomaron la ruta hacia Huehuetenango y hasta llegar a la aldea fronteriza fue cuando ya no se supo más de ello. Según una fuente, después de descansar un poco del viaje, continuarían su recorrido para llegar a las localidades de Siltepec, Chico Muselo y El Pacayal, todas en cercanías de Motocintla, otro municipio colindante con Guatemala, pero las comunidades del departamento de San Marcos, es decir, un poco más hacia el occidente de la frontera. Hablamos de Dan Josué Rosales Tsunund de 30 años, Juan Carlos Calle de León de 30, Jorge Luis de León de 33, Juan Francisco Tupul García de 21, Leonardo Morales Álvarez de 58, Julio César Vázquez Pérez de 27, Luis Alberto Vázquez Sarat de 17, Amilcar Isaac Enrique Villatoro de 41 años, mientras dentro de la lista también se incluye a Francisco Morga de León de 46, Michael José Morga Enríquez de 30 años también se reporta como desaparecido. Gracias.